¡Ajá! Y coleguitas, mis coleguitas, ¿cómo estamos chavales? ¿Cómo estamos familia? Seguimos con todo sin parar, sin parar, sin parar. Gracias a todos ustedes por seguir viendo los vídeos, dar el like y todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias chavales. Hoy otra nueva aventura pirata, chicos, nueva aventura pirata. Seguimos con todos los poderes, niños, con todos los poderes. Así que vénganse conmigo que hoy se van a divertir. Hoy nos encontramos en la Puerta del Diablo. Sé que es un vídeo quizá un poco trillado ya porque todo el mundo ha venido, pero bueno, yo no había venido, entonces también creo que para mis suscriptores y para mí personalmente saldría un buen vídeo aquí, aprovechando que andamos por aquí, por San Salvador, y hemos hecho otras cositas. Y bueno, lo primero que les quería decir, chicos, que el parqueo vale un dólar, pero no hay parqueo. O sea, vengo caminando, ya lo voy a decir, por allá se ve el pirata móvil, ¿lo ven? Y está esto, chicos, que no es fácil, ¿eh? ¡Jua de puya! O sea, que no somos los únicos, chicos, claro. Día entre semana, por la mañana, hemos intentado venir en ese momento que no estuviera tan tan lleno, pero increíble, increíble, increíble. Miren, y venimos con el Tiliches. ¿Qué onda, Tiliches? ¿Qué onda, compañero? ¿Qué tal? ¿Colollitas? O sea, bien, 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 malo. Aquí, pues, bueno, viniendo aquí un poquito a ver el paisaje natural de Salvador, la Puertita del Diablo, la Puerta del Ángel, que le querían cambiar hace años ahí. ¿Ah, sí? Sí, pero como el salvadoreño, pues, le gusta lo propio, así que quedó Puerta del Diablo, al final de cuentas. Pero sí, estaban echando una firmita entre la Iglesia Católica para renombrar la Puerta del Diablo a Puerta del Ángel, pero... ¿Y tú sabes por qué se llama la Puerta del Diablo? Pues... ¿O lo preguntamos aquí a aquí? Bueno, yo no tengo tanta, pero según lo que me han comentado, es que la Puerta del Diablo, pues, aquí el Diablo vino a cortejar a una doncella, a una mujer, y al final de cuentas, pues, le terminaron llamando a la Puerta del Diablo. La historia completa no lo sé, pero supongo que los guías ahí nos pueden indicar más o menos. Vaya, ahora lo preguntamos. Y el otro compadre, Mario S.B. ¡Qué onda! ¿Cómo estamos, gües? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Pues, les hemos venido hasta la mera Puerta del Diablo. Este sí que está... Por eso la llaman así, ¿qué no? ¡Nos vemos, mi hermano! Bueno, por lo menos nos conocen. Y ahora, ahora sí, ahora, chicos, vamos a preguntar a ver por qué lo llama la Puerta del Diablo. A ver si eso que me pasa con tantos liches es verdad. El TILICHE viene aquí tan emocionado, con su camarita, viene el fotógrafo total. La verdad que el clima ya cambia, es un mucho mejor clima, chavales. Y vamos a ver el por qué le llama la Puerta del Diablo, cuáles son las nuevas vistas. Yo, es verdad que vine, nunca había venido. Vine hace muchísimos, muchísimos años. Y la otra vez que vine, vine con la Paulita, tío, con la Tropical Pao, pero lo estaban arreglando y estaba cerrado. Hay unos videos por ahí que hicimos de por ahí, o sea, anteriores, pero no llegamos a la Puerta del Diablo. Bueno, y ahí vamos a verla, chicos. Pesca toda la babosada, pero aquí puedes hallar algo para degustar, para picar. Un mantojito. ¡Mmm, qué rico, papá! Ahí ha estado, bienvenido. Buenas, gracias. ¿Ahora venimos? La verdad que estamos bien custodiados, ¿eh? Está chulo aquí. Vamos a ver qué es lo nuevo que han hecho por aquí. Bueno, empezamos bien, empezamos bien. Ya sabemos que no se puede, así que... No se puede fumar, ¿eh? No. Es cierto. Bueno, vamos a ver, entonces aquí... Ahora, yo creo que la otra vez, tío, subía uno de esos peñones, no sé a cuál. ¿Tú has venido alguna vez, Mario? No, primera vez. ¿No es la primera vez? Yo vine hace años con mi hermana, yo creo, tío. En el 2006. Bueno, nos dejamos ya de pajar y vamos a verlo, chicos. La verdad que parece que han arreglado aquí las cositas y vamos a ver, antes de preguntar... Mirador Norte, Plaza El Chulito, Peña El Chulón, Plaza El Chulón. O sea que hay uno que se llama El Chulón y otro El Chulito. O sea, aquí para ver para dónde van, aquí hay... La verdad que miren, con los puestos de artesanía y todo, chavales. Bueno, desde aquí vemos los tres peñones, el chiquitito, ese grande y este otro de aquí. Vamos a ver, chicos, vamos a ver cómo está esto. A mí esas cosas de cristales y no sé qué. La verdad que hay una vista chula, chula, chula. Lo único que hay es un poco de neblina que no nos deja ver bien todo. Pero se ve impresionante, colega. Y estamos en El Salvador, cuatro paletas por el dólar, cuatro paletas, cuatro paletas. Abajo hay otro miradorcito, es ahí. Pero es el más grande y ahí está el pueblo, abajito. Qué bonito. La verdad es que es súper bonito, chavales. El paisaje. Es verdad que la reforma que han hecho está mucho más presentable y todo, pero ya tenía su gran encanto, claro, no hacía falta. El encanto al final son las piedras y los pueblitos y toda la vista que se ve. Y lo tenemos bien, bien explicado. Vemos el volcán de San Salvador. Aquí está la peña El Chulo. La cueva. La peña El Chulito. Y luego la peña El Chulón. Vaya, vaya, vaya. Ya está bien explicado, ahora sí. Pero entonces lo tenemos que tener ahí atrás. El volcán de San Salvador lo tenemos atrás. Está bueno, yo no sabía. No tenía ni idea de cómo era esto. El Chulo y el Chulito, que son las dos juntas que tenemos ahí. Ahí tenemos el Chulo y el Chulito. Y al otro lado tenemos el Chulón. Que es aquella de arriba. ¿Qué es la sensación, compadre? Sí, se siente tipo vértigo. Por arriba y en el estómago. Yo por eso no quiero entrar, tronco. Pero yo vine por esto, así es que hay que hacerle. Sí, hay que echarle huevos. Sí, hay que hacerle. Vaya, pues yo creo que no. Ya que sí se siente. Bueno, que... No, si en la caída no pasa nada, solo te matas. No, de ahí no pasa nada. Es que han dado en el de alegría, un solután, porque eres pequeño y no se ve como esto. Claro, se ve la caída más pequeña, más corta. Sí, más corta. Yo soy el pirata de chalate. El pirata de chalate. Saludos, pirata de chalate. Eso. Yo por aquí estoy más seguro. Y desde aquí... Es que la verdad, troco, que sí, que el vergazo es bueno, ¿eh? La verdad es que, como decía el compadre, está un poco esa sensación de... De que... Puta, es que mira, colega, hay una caídita. Algo chula, ¿eh? Comentaba Tiliches, y como he visto antes, vale 1,53 dólares la entrada para subir a los dos peñones. A este grande y a este otro grande. Y luego hay otro que es gratis. No es por gratis, no, es por huevones. Es que está muy alto y ya tenemos fuerza, ¿qué no, Mariano? Sí, sí, yo creo que los vamos a ir, como vos decís, los vamos a ir gratis porque hay no más estables. Pero es por eso. Nosotros hay que tirar unos 20, media hora en el cazubisque. No es por codo, es por huevones, ¿no? Vamos, ¿eh? Y luego ha dicho... Ha dicho Tiliches que había varios miradores. Hay unos abajo. Vamos a dar una vueltecita para que lo vean. Y nada, chavales, seguimos con esta aventura aquí en la Puerta del Diablo y quiero conseguir alguno de los guías que me explique por qué lo llaman la Puerta del Diablo, tío. Y según cuenta la leyenda, que en tiempos de colonos había un terrateniente que tenía una hija llamada María de la Paz. Entonces, esta hija era muy hermosa, de hecho, que era bastante apreciada por la servidumbre. Y se decía que María de la Paz era cortejada por Satanás. ¡Mira! ¡Interesante! Entonces, el padre de María, al enterarse que ella era cortejada por este ser, él no iba a permitir, ¿verdad?, que su hija se quedara con él. Entonces, lo que hizo al enterarse de esto fue ir tras de él y casarlo. Antes, todo esto era un cerro junto. Estas tres peñas, el chulo, el chulito y el chulón, eran un cerro junto. Que era llamado cerro el chulo. Entonces, este... Tras suceder este acontecimiento de que el padre de María fue tras Satanás, Satanás, al sentirse acorralado, fue que decidió abrirse paso partiendo en dos el cerro el chulo. Y fue que se formó esta grieta que está acá abajo. Que nosotros la conocemos como cueva. Como la cueva. Entonces, también se dice que esa es la cueva del amor porque es... ¡Oh, qué bonito! Sí, se dice que ahí tenía Satanás secuestrada a María de la Paz. Entonces, por eso le dicen la cueva del amor. Y de igual manera, como del pueblo de Panchimalco, notaron esa ruptura, ¿verdad?, del cerro. Entonces, y al conocer lo que había acontecido en el lugar, fue que decidieron llamarlo puerta del llamo. En 181, 1782 y 1788 surgieron tres cataclismos en la costa, lo que causaron fuertes tormentas y diluvios que dieron forma a lo que es lo peculiar que tienen las piedras, como que se han derrumbado. Entonces, eso fue lo que también se dice que dio origen a la forma de petria que tienen las piedras. De hecho, este lugar es de interés geológico, forma el número 82 de los 100 lugares de interés geológico a nivel mundial. Bueno, me va a salir un video genial. Gracias a ti, colega. Sí. Me gusta. Eso sería, básicamente. Gracias, Karina. Para que vean que la gente es lista y trabaja y estudia, ¿eh? Que esto no es la paja que se alimenta a ella, ¿eh? Que lo ha estudiado, que lo ha estudiado. Gracias, Karina. Mamá Vergón, chicos. Qué frijito, qué rico. Y bueno, vamos a ver los otros miradorcitos que hay por aquí. Esto ya no da tanto miedo. La caída es más... Siempre un poquito, ¿eh? No creas. La caída es más... Es menos ruidosa. Y luego están esos otros. De ahí. Uy, ese tiene la caída más... Aquellos parece que también me van a dar miedito. Ese no tanto. Ahí tienen un rocódromo. Allá, para escalar. Qué chulo. Voy a hacer un zoom, chavales. Ahí está. ¿Han visto lo que decía del rocódromo antes? Pero la gente viene a escalar también, no lo creas, ¿eh? Y qué, ¿se atreverían ustedes? Sí. También tenemos aquí enfrente para que cuando vengan con niños tengan ahí su jueguita. Nos vemos, mi hermano. ¡Ja! Que me pesan las piernas. Por supuesto, cariño. Hay que decir todo. Tiene lo de los niños, está muy bien. Tiene baños públicos, está genial. Sé que igual es algo difícil, pero chicos, de verdad, tenemos que pensar en el parqueo. ¿Dónde se parquea? ¿Sabes dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es imposible estar? Y eso que no se ve tan lleno, pero el parqueo ya está obsoleto, chicos. Hay gente, parece que no tanta, pero está obsoleto. Es verdad que muy bien, ya han visto que nos va conociendo la gente, chicos. Y se ve turismo también gringo. Gente que está en Estados Unidos, nuestra gente, hermanos lejanos, ¿no? Como lo llamamos, pero se nota también que muchos cheles vienen para acá también, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Sí, bonito! ¡Uy! ¿Pero aquí en la cueva o el señor? ¿Oí? Esa es la cueva, ¿no? ¿Entonces? Esa es la cueva, yo creo que aquí. Sí, sí, sí. Ah, este sí puede morir. Vamos, ¿eh? Sí. Estoy de huevón, compadre. No, pero hasta ahí llegamos. O bueno, no lo sé, igual, ¿no? Como que nos pesa un poquito. Está ahí bastante seja dedita. Porque además nos han dicho que hay diferentes horarios. No es que se salga directamente que tú pagues en la taquilla y subas a la hora que quieras. Lo que tienes aquí es a la una, sale el grupo que va para allá, o sea, el grupo que va para allá, a la una, una y quince, o sea, tiene diferentes horarios en las que se puede subir. Pero bueno, como os decía, la verdad que ha quedado bastante bonito, chicos. Y que nosotros estamos de huevones. Ahí me sigue doliendo la espalda, que o es la excusa, que no. Pero miren qué chula. La verdad es que el sitio es chulo, chulo, tío. La verdad que parece hasta broma. Dice, no saltar en el brindio. No quiero ni entrar como para saltar. Estamos como para saltar, no te jodes. Que vamos aquí, como decía Mario. ¡Uf! ¿Te imaginas que según estás caminando? ¿Te da vértigo? Sí, tío. Yo tengo miedo a las alturas. Yo también. Es que a mí me gusta bastante esta parte, esa planada que se ve. Ajá. Donde están esas chicas ahí, se ve muy bonito. Para poner el restaurante, el pirata ahí. Ah, cabal. Cuando era un barco. Un barco pirata ahí, sería bueno. Está muy bonito aquí en esta ropa. Un roca gigante. El arca no es. No es el arca. No es. Ese papá no es. Dice, pues mamá tampoco. El arca no es. Y ahí mete a todos los animales, po. Nos metemos todos ahí. Vaya, vaya, vaya. Yo no he dicho nada. Lo bueno es que se lo digan cada uno solo. Aquí hay que saber cada uno cuál es su sitio y dónde debe estar. Lo malo es que el noé se lo lleva con pareja. ¿Cómo? Noé los llevaba con pareja los animales para encontrar una ahora. Está jodido. Está jodido. Mira la raíz. Mira, tío. El árbol. Mariano. La raíz está súper chula. Qué bárbaro. Mira esa. Pero mira hasta dónde llega la raíz. ¿Te gusta? ¿Es bonito aquí? Sí. Sí. Cuidado. Mamateole. Vale, no tiene miedo. Yo no tengo miedo. Solo clic. Mateo. ¿Y cómo se llama usted, caballero? Dígale, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Mateo. Mateo. Y el de atrás es su hermano, quizás. Cristian. No es para él. ¿Y había venido alguna vez usted aquí? Y el Mateo no tiene miedo a nada, goleba. Sí, una vez. Ah, ¿ya había venido otra vez? Sí, una vez. ¿Y a ti no te da miedo saltar aquí? No, hombre. No, hombre. Solo a Cristian cuando venimos aquí le dan miedo los vídeos. Y a todo no da miedo. ¿Todo no da miedo? Pero, Mateo, no solo a Cristian. ¿Tú sabes quién es el pirata? Sí. Mateo, ¿tú sabes quién es el pirata de chalate? Mateo, está a lo suyo. ¿Mateo? Al pirata también le da miedo, tío. ¿Eh? Al pirata de chalate le da miedo también. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Un gusto, caballero. Un gusto, señor Cristian. Pues bueno, chicos, han visto esparcimiento para la familia. La gente viene, se divierte. Los niños. Nos hemos encontrado Mateo, que es un personajazo, mi hermano. Lindo, lindo, lindo. Sin ningún miedo, miren, ¿eh? Y yo voy aquí cagao, chicos, buscando las esquinas porque desde aquí la caída es grande. Yo voy aquí y el Mateo salta, se tira, le vale, colega. Pero eso es lo lindo de ser niño y no tener miedo. No se quiebran. A mí me ha saltado el corazón. Y dice el jodido, ¿no se quiebran? Así que bueno, animadles a todos, chicos. Vengan, es divertido. Como les digo, siempre hay que decir las cosas buenas y las malas. El parqueo es horrible, horrible. Pero por todo lo demás, está precioso, chicos. Vengan, vengan a visitarlo porque lo están dejando lindísimo. Ya la naturaleza había hecho sus cosas, como les hemos dicho. Mira el árbol, tío. Mira el árbol, precioso. Espectacular, están las vistas. Todas las grandes vistas que tenemos, los peñones. Todo lo nuevo que han hecho. Aquí pueden estar con su familia, con los niños. Y vengan a divertirse, chavales. Sean muy felices. Y recuerden siempre, siempre, si se pueden, compartan, suscríbanse, denle like. Y que nunca se les olvide que resistir en vencer, chicos. Y que les quiero mucho resistir en vencer. Les quiero. ¡No! Seco, no, Gabi. A mí me gusta, ¿verdad? Qué lindo. ¿Tú ves YouTube? Sí. Pues yo salgo ahí. Después lo voy a buscar. Después lo voy a buscar. Vaya. ¿Sabes cómo me llamo yo? No. No. El pirata de chalate. Ah, vaya. ¿Te vas a acordar? Sí. Sí. ¿Cómo me llamo? Ahí, para que se vea usted. Ahí va a salir en el video usted. Sí, el pirata de chalate. Que salga. El pirata de chalate. Exactamente. ¿Y usted de dónde? ¿De San Salvador? De Los Urdes, Colombia. De Los Urdes, Colombia. Sí. Mañana ha pasado por ahí. ¿Para ir a Son Sonate? ¿Se pasa por ahí? Sí. Adelante de los chados. Sí, adelante de los chados. Usted me ha caído muy bien. ¿Podemos ser amigos? Sí, dígame. Sí. ¡Tamamos! Vaya, 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 vaya. Qué lindo, bueno. Le llego la papita. ¡Uy, papita! ¿Y querías que subiera para arriba, colega? No te jodes. Bueno, por lo menos tú ya han visto. Tiene que venir porque esto es divertido. Se hacen amistades. Ya lo habíamos cortado antes el video, pero esto había que meterlo, chicos, ¿no? Había que meterlo. No podíamos dejar fuera a mi compadre. Así de besitos y otra vez resistiré a vencer. Chaval, resistiré a vencer. Si en invierno no para de llover, si en verano la mes vamos a nacer, si día a día jodemos los ríos y despojamos a las aves del sonido.